Música Hey hola gente como estan sean bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual estaremos en Horror Rec, un juego del terror el cual me estoy un poco emocionado para ver que tal, como esta y demas Me he dado cuenta que tiene varios, bueno solo dos capitulos Pero este es nuevo, dice que es nuevo Pero bueno, total vamos a empezar, el primer capitulo Asilio Ay que asilio, ok ahora si, en el asilo, porque dije asilio, en el asilo Me parece para, ok, este lugar se parece, se ve feo, malo Aparentemente el lugar fue abandonado hace años, dice Es que la dejas de acomodo esta Ok, aquí, aguanta, eso, acá Vamos a dejarlo por aqui Y la dejo 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 Siento una gran interferencia en el, activare el, el sensor para normar A ver, activamolo Upas, mira eso Ok Lo tengo Al parecer, tenemos que recolectar esas, esas Eh, los demonios, supongo Oh, no puede ser No me digas que eso es lo que estoy pensando Ok Aunque las graficas no son tan, tan, tan buenas que digamos Pero si, se le, se le nota el esfuerzo Ok, una llave Me sirve Jeje, vamonos Abrimos aqui Veamos que tal Uff Me diste un infarto si ya Pero, no lo suficiente para, dejar de grabar Ok Ok Otra interferencia Aqui, no Uff Uff Ok Esperaria que, ahi a la derecha pueden ver que Bueno Cuando Recibo interferencia, debo captarla Con esta cosa Cuando se me ponga la camara asi con, estática A ver Que la sensibilidad aqui un poco mas Ok Ok, mira Bien, bien Estoy escondiendo el barril del cabo No me deja ver Ok Ahora Algo de aquí Jeje, me asustó Me asustó, me asustó Esta vez si me asustó Pero bueno Pero bueno Hay dos puertas Hay dos puertas A ver, voy a ver por esta A ver A ver ¿Qué? Ah no Pero es que soy Ah Soy Soy Sí La puerta Estaba Esa era Era una puerta No había sido colocada No había sido colocada Ah 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 Olvidé Olvidé Que hice Continué Esa es la llave Esa es la llave Pero primero Primero voy a captar Todo lo posible Está cerrada Ahora nos entramos a los baños Tengo un mal presentimiento de esto Pero continúo de chico No hay nada ¿Esto es? ¿Otra pierna? ¿Qué reyes con las piernas aquí? Un momento Aguanta un momento Perdón Si tapo el micrófono Pero así soy yo Al parecer no puedo salir Le di click Pero no me deja Eh ¿Por qué la apago? Porque Ok Miren Chicos Yo la apago porque Ahí dice que Tengo que apagarlo ¿Por qué si no la apago? O sea Yo estuve probando el juego No todo Solo Solo probé el inicio Y Y Resulta que si yo Tengo la cámara encendida Cuando me dice que la apague O sea Esto, esto, esto Si la tengo encendida Cuando me dice que la apague Pues Me mata Y caigo al piso Al piso Al piso Al piso Ok Ahora sí Vámonos Me falta una cosa Por filmar ¿Qué? Espera ¿Esto? Me falta esto Me falta esto No Falta algo Pero ¿Dónde? A ver No he captado algo aquí O O eso O eso Supongo yo ¿No? El tipo Tiene demasiado miedo Al parecer Obviamente ¿Cómo no? En un lugar así Que no tendría miedo Que no tendría miedo Aquí 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 Abriré esta A ver No puedo No puedo abrirla Uy, uy Casi me mata Esto Esto ya lo capturé Pero ¿Qué me falta? Algo aquí Algo aquí Nada No puede ser Pero ¿Qué falta? ¿Por acá? Ese tipo aparece como si nada Pero No comprendo ¿Qué debo grabar? Hmm Esto es un poco Curioso La verdad O me he saltado algo ¿Será esto? ¿Por qué? ¿Por qué apunto para el piso? ¿Por qué apunto para el piso? Uy, apágalo ¿Serás tú? No, no eres tú ¿Pero qué me he volado acá? ¿Me he volado acá? Creo que sí Creo que no he pasado por acá Sí, 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 sí WTF ¿Qué rayos? ¿Qué rayos, güey? Definitivamente este no es un juego De los que haya visto Porque estoy buscando Algunos juegos Y este me pareció Genial para subirlo aquí al canal No, no Como les dije No he jugado nada más Que el principio Y apenas lo empecé Me mataron Pero bueno Es hora de irnos de aquí Ya capté todo lo que necesitaba captar Abrimos esto Y nos vamos ¿Hacia dónde? No lo sé A ver Bueno chicos Voy a dejar este video hasta aquí Si les ha gustado Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Por si quieren Que traiga Más contenido Sobre así Miren que aún nos queda Un otro capítulo más Si quieren que lo traiga Muy pronto al canal Déjenmelo en los comentarios Y yo lo traeré lo más pronto posible Me despido de hoy Y su compañero El Michio24 Aparezco en Instagram como el Michio24 Y les mando un gran abrazo a todos Y... ¡Adiós!